Después de un trabajo dedicado y enriquecedor adelantado desde el pasado 8 de febrero, la Misión Internacional de Sabios 2019 hace entrega del Informe Central de Propuestas al señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y a la señora Vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Esta mañana, cuando me dirigía hacia este recinto, pensaba lo que significa este encuentro. Aquí está la ciencia, pero aquí también está la cultura. Una Misión de Sabios para orientar nuestra hoja de ruta y un Ministerio de Ciencia y Tecnología por primera vez en el país. Y hoy se ha cumplido esa palabra. Quiero invitar a todos los colombianos, en especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que aprovechen el trabajo que ha hecho esta Misión de Sabios. 47 expertos internacionales y nacionales. Y nos están diciendo hoy, los jóvenes de Colombia tienen una gran oportunidad para que el crecimiento económico de verdad eleve sustancialmente su calidad de vida. Es el sueño combinado de muchos niños y adolescentes sobre lo que esperan que sea nuestro país dentro de 20 años. Es un país de todos los colores, en donde la tecnología se use para el bien y la ciencia nos permita descubrir cosas fantásticas, en donde todos tengan los mismos derechos. Pero este también es el sueño compartido de los investigadores y científicos colombianos y de otros países que conformamos la Misión Internacional de Sabios 2019 por la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. Ha sido un privilegio y lo digo como Ministra de Educación muy honrada en que cada foco, cada uno de los ocho focos pudo deliberar de esta visión mucho más holística, multisectorial e intersectorial que tiene la educación. Yo creo que el tema educativo, por fortuna, llegó para quedarse en primer punto en la agenda de los colombianos. Creemos que desde la educación ambiental, los jóvenes empiecen a descubrir esas soluciones a todos los retos que significa la sostenibilidad de nuestros territorios. Vamos a construir con las recomendaciones de la Misión de Sabios ese camino para que los niños de hoy vayan construyendo ese futuro con esas recomendaciones que son tres retos muy importantes, la Colombia equitativa, la Colombia productiva y sostenible y desde luego la Colombia biodiversa. Yo creo que la educación va a ser uno de los ejes centrales de este proceso que se inicia. Cada uno de ustedes es un mundo y un universo. Cada uno de ustedes es una larga carrera. Cada uno de ustedes aportó a la construcción de país en esta primera aproximación. La misión apenas empieza. Infinitas gracias. Porque ustedes no nos están dando las respuestas a todos los interrogantes, sino que nos están llevando a que cada vez las preguntas de la sociedad colombiana sean más profundas y que cuando años después se mire qué ocurrió en este diciembre del Bicentenario, marque la pauta de un país que tomó un salto para que Colombia fuera la más importante potencia científica de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. 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 Gracias.